... Cesar es el quinto departamento de Colombia con más casos de desnutrición infantil. Son muchos los ganadores del chance en el Cesar con el número de reseña de Álvaro Uribe Vélez. Contraloría de Valledupar retoma actividad presencial con protocolos de bioseguridad. Ante casos de COVID, cerrará nuevamente y ahora por cuatro días el mercado público de Valledupar. Los comerciantes de la central de abastos realizaron protesta pacífica ante la decisión tomada por el gobierno municipal. Acercina la bala a un hombre en la vereda Las Casitas. Su hijo de año y dos meses de nacido resultó herido en el atentado. Autoridades intensifican labores de búsqueda de un ganadero secuestrado en el sur del Cesar. En accidente de tránsito murió un hombre tras chocar contra un vehículo de tracción animal. Mujer indígena de la etnia arhuaca busca desesperadamente a su hija de 13 años desaparecida. Joven se suicidó en el municipio de San Alberto Cesar. Valdó presenta su exposición Esperanza de Colores. Somos RTA Noticias. Síganos en todas las redes sociales. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. Gracias a los que nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales en diferentes partes del mundo y en los municipios de San Alberto Cesar que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. También estamos aquí en Valledupar por el canal 12 que se emite por el canal 100 Claro del sistema informativo de Claro en Colombia. Vamos con nuestras informaciones de hoy. El mercado público será cerrado este fin de semana para atender la situación de emergencia sanitaria que se registra allí por la presencia de los casos de coronavirus. A esta hora, Sarik Ovalle nos tiene el detalle de esta información. Buenas noches, Sarik, y bienvenida. Muchas gracias, Ubaldo. Buenas noches. Permítame saludarle a usted y a todas esas personas que se mantienen conectados con RTA Noticias. Tal como usted lo dijo, el alcalde de Valledupar, Mello Castro González, ordenó el cierre del mercado público debido a un brote de COVID-19 que fue identificado tras realizar un tamizaje general. El cierre será efectivo el mediodía de este viernes 14 de agosto hasta las 3 de la mañana del martes 18 de agosto con el fin de establecer un cerco sanitario y evitar la propagación de la COVID-19. Según lo expuesto por la Administración Municipal, actualmente en la Plaza de Mercado se registran 66 casos positivos y una persona fallecida por coronavirus. Por otro lado, la Alcaldía señaló que durante los cuatro días que estará cerrado el mercado, la población podrá abastecerse en mercabastos que estará operando con las medidas de bioseguridad. Sherick, muchas gracias por su información. Le cuento que hay noticias de última hora, se acaba de producir. Se conoce desde la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Valledupar. El alcalde ha decidido reversar la decisión en parte, la decisión que había tomado para cerrar totalmente el mercado público. Habrá algunas excepciones el viernes y el sábado. Este es el detalle de la nueva información del cierre del mercado público. Ante las fuertes críticas y reclamaciones de los comerciantes, el alcalde Melo Castro tomó la decisión de reversar el cierre total del mercado durante cuatro días, como lo había anunciado y flexibilizó la medida. Ahora el cierre será el viernes desde las 3 de la tarde, pero el sábado se podrán abrir los establecimientos comerciales para no afectar los productos perecederos. A partir de las 3 de la tarde del sábado se cierra nuevamente y se reabrirá al público el día martes. Así las cosas, el cierre total del mercado público se cumplirá entre las 3 de la tarde del sábado y la madrugada del martes, con el fin de atender los temas de control sanitario y bioseguridad por los casos positivos de coronavirus registrados en la plaza de mercado. ¿Qué nuevas noticias hay sobre el secuestro de un ganadero registrado ayer en el departamento del Cesar? Le pregunto a esta hora a Eduardo Retamoso Polo. Eduardo, buenas noches. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo muy cordial a todos nuestros televidentes. Vamos con las informaciones. Las autoridades intensifican la búsqueda de un ganadero que fue secuestrado en el sur del departamento del Cesar. El ganadero Andrés José Herrera Orozco, quien estaba en su finca Florida Blanca, ubicada a 3 kilómetros del casco urbano del municipio de Pailita Cesar, fue secuestrado la tarde del miércoles. Un hombre campesino de la región, un hombre dedicado a las actividades agropecuarias, agrícolas y ganaderas, fue secuestrado por personas que se identificaron como miembros de la fuerza pública. Cuentan testigos que hasta ese lugar llegaron varios sujetos armados que lo interceptaron y lo obligaron a abordar una camioneta Toyota High Luz, en la que se lo llevaron con rumbo desconocido. Y llegaron a la finca del señor amordazando a todas las personas que se encontraban con él y raptándolo. Del secuestro fueron alertadas las autoridades y de inmediato fueron desplegados operativos en esa zona. Para tomar las acciones respecto a este lamentable y repudiable hecho. A la región llegó el comandante de la policía, Coronel Jesús de los Reyes, Valencia, quien se reunió con el alcalde de Pailitas, Carlos Javier Toro, Gaula Militar y el gobernador encargado del Cesar, Wilson Solano. Este miércoles 12 de agosto, en horas de la mañana, se realizó un consejo de seguridad, donde precisamente se tocaron temas como el secuestro, extorsión y asesinatos en el sur del departamento del Cesar. Eduardo, muchísimas gracias. Ahora el contacto es con Andrea Rodríguez para que nos entregue detalles de la noticia curiosa de hoy. Muchos son los ganadores por el número de la reseña de preso de Álvaro Uribe Vélez, lo que significaría que Uribe les dio la buena suerte. Hola Andrea, buenas noches. Hueldo, buenas noches. Usted lo ha dicho muy bien. Uribe trajo la suerte a muchas personas en el país al publicar su número de reseña. En el Cesar son decenas de ganadores los que se cuentan. Miles de personas amanecieron este jueves literalmente con mucha plata en sus bolsillos, porque la noche del miércoles apostaron con la Lotería del Valle, el número 1087, que corresponden a los primeros cuatro dígitos de la reseña de preso que le correspondió a Álvaro Uribe Vélez. Los ganadores están por todo el país y el Cesar no fue la excepción. Me da muchísima alegría contarles esta buena noticia y sé que como yo hoy hay muchos cesarenses contentos cobrando sus premios. Aunque no se han dado cifras totales de ganadores y del dinero ganado, una fuente le dijo a RTA Noticias que son muchos los ganadores y los millones que se pagarán por acertar el número con la referida lotería. Tenemos miles de ganadores acá en el Cesar, en todos los municipios, acá en Valledupar, en Aguachica, en Bosconia, absolutamente en todo. Desde Supergiros Apuestas Unidas se informó que tal como ocurre cada que alguien gana el chance, se pagará en su totalidad el dinero ganado por cada uno de los apostadores que le pegaron al 1087 en la noche del miércoles. Y que hoy todo el mundo está cobrando su premio y le estamos pagando oportunamente a todas las personitas esa bonita suerte que tuvieron. La empresa informó que los ganadores pueden estar tranquilos porque a cada uno de ellos se les pagará su premio en efectivo, como lo ha venido haciendo Apuestas Unidas desde su constitución en el Cesar y ahora con el respaldo de Supergiros. Tras chocar con un vehículo de tracción animal, un hombre perdió la vida en carreteras del departamento. Por supuestamente no guardar la distancia de seguridad en la vía, se presentó un accidente de tránsito en la carretera del municipio de San Roque, conduce a La Paz, kilómetro 11, a la altura de Rincón Hondo, jurisdicción del municipio de Chiriguaná, Cesar. En el precance vial que se registró la noche del miércoles 12 de agosto, perdió la vida una persona que se movilizaba en motocicleta, identificada como Carlos Enrique Rada. Según investigación preliminar, la víctima chocó contra un vehículo de tracción animal, muriendo en el lugar de los hechos, mientras que la persona que conducía el vehículo con el cual impactó fue remitido hasta el hospital de Chiriguaná con heridas leves. Personal judicial de la policía realizó una inspección técnica del lugar y llevó a cabo el levantamiento del cadáver. ¿Molestos? Están bien molestos los liberales con RTA Noticias y conmigo, porque ayer dijimos que Alejandro Aroca era el más seguro ternado por parte del Partido Liberal, y no lo harán los liberales de aquí del Cesar, sino Cesar Gaviria Trujillo. ¿Qué culpa tengo yo que Gaviria escoja a Alejandro Aroca? Bueno, están molestos. Así es la política. Jaime González Mejía es candidato a la alcaldía de Valledupar, es concejal y es funcionario del Ministerio del Interior, llegó a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad Popular del Cesar para acompañar al rector encargado. González Mejía es familiar de Álvaro Araujo Castro, quien es el jefe político de Centro Democrático en la UPC. Un delincuente se está haciendo pasar por el excongresista liberal Pedro Muz de Arangüena para exigir dinero en su nombre y estafar a las personas. Uno de los casos ocurrió este jueves cuando escribió un mensaje por WhatsApp para exigir el préstamo de 1.500.000 pesos y solicitó que le consignaran al nombre de una persona que tiene antecedentes judiciales por hurto en Bogotá. Al verse descubierto, bloqueó el número desde donde estaba escribiendo. Arturo Calderón Rivadeneira, un abogado inteligente y con gran carisma popular, habría dado un espaldarazo al nombre de Alejandro Aroca Dajil para integrar la terna a gobernador del Cesar. Me cuentan que Calderón le debe mucho, pero mucho a Aroca Dajil y esta vez lo único que no quiere es atravesarse en su camino a la gobernación del Cesar. Muy bravos, pero muy bravos, están muchos liberales del Cesar con RTA Noticias, porque aquí dijimos que Alejandro Aroca Dajil sería el elegido de César Gaviria Trujillo para la terna a gobernador del Cesar. Están tan molestos los liberales que entre ellos pusieron a circular el video con la noticia de Alejandro Aroca Dajil, preguntándose quién estaba detrás de esa mentira y cuál era el interés mío en promocionar a Aroca Dajil. Calma, calma señores, ustedes me conocen. Quienes están detrás de esta noticia difundida en RTA Noticias, son los mismos que me llamaron a decirme que Arturo Calderón es el que debe estar en la terna liberal, es decir, ustedes mismos, los liberales del Cesar. Pero tranquilos, pueden seguir hablando todo lo que quieran, porque las puertas de este noticiero siguen abiertas para ustedes, para que difundan sus noticias, aspiraciones, realizaciones y candidaturas, aunque muchos de ustedes estén ahogados políticamente en este momento. Y como al que no quiere caldo le dan dos tazas, les cuento a los liberales que están molestos y a los conservadores que Alejandro Aroca se encuentra desde el miércoles en Bogotá hablando con el expresidente César Gaviria Trujillo para el tema de la inclusión de su nombre en la terna. ¿Quién tendrá más poder con Gaviria? Como dice el gran filósofo de fútbol, tú tranquilo, porque así es la política. El Cesar no atraviesa una muy buena situación, buen momento sobre el tema de desnutrición infantil, según el reporte que ha entregado el Instituto Nacional de Salud. Los detalles de esta noticia los tendremos de vuelta aquí en RTA Noticias. ¡Gaviria Trujillo! Estoy lleno de felicidad. No lo quería creer sinceramente, tener 500 mil pesos que me hacían falta. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Vinti. Domicilios desde dos mil pesitos. El precio justo de acuerdo a las distancias. Porque a través de nuestro sistema satelital determinamos el kilometraje exacto de tu servicio. Domi Aliados Fucsia. Pagas lo justo por tu domicilio. 315-215-685-1. Domi Aliados Fucsia. O llama al 585-5555 con el respaldo de Franja Fucsia. Domi Aliados Fucsia. Roñita, esos frenos me quedaron frenos. ¿Cómo será su oído? No saben ni existir. ¿Eso no frena? ¡Qué bombilla! ¡Ay! ¡Eso no! ¡Qué bomba! ¡No! ¿Por qué no fuiste un experto? Frenos y servicios del Valle. Somos los expertos en frenos. Suspensión, rodamiento y amortiguación. Visítanos para atenderte con todos los protocolos de bioseguridad. Carrera 16, número 2335, Avenida Pastrana, Barrio 12 de Octubre. Teléfono 571-0405. Deja tu carro como nuevo. En frenos y servicios del Valle. Los expertos. El gobierno nacional, frente a la profunda crisis que viven los sectores económicos, tomó la decisión de ampliar el plazo para la renovación de los registros públicos hasta el 3 de julio del presente año. Fecha ya vencida. La Cámara de Comercio de Bayupal para el Valle del Río Cesar convoca a todos microempresarios y empresarios a cumplir con esta obligación legal para evitar las sanciones que impone la Superintendencia de Industria y Comercio que puede llegar hasta los 17 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de imponerse la sanción. Corra y renueve su registro mercantil. Resplandece, la nueva colección de María Carolina Orozco. Para mujeres resplandecientes. En Endupar vamos por más. Cada día nos esmeramos por brindar continuidad y calidad en la prestación del servicio de agua. Pero necesitamos tu aporte para seguir en esta labor. Solo tienes que pagar oportunamente tu factura. Esto se verá reflejado en horas de optimización para que nunca falte el líquido vital en tu hogar. Endupar es de todos. Todo para siempre prospera. Todo para siempre prospera. Vamos a tener presencia institucional todo este mes con la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud y Secretaría de Tránsito. Necesitamos que los comerciantes se comprometan porque no vamos a exponer a la ciudadanía a que se contagie aquí en el mercado público. Es por eso que hacemos un llamado a la concientización y al compromiso ciudadano que tenemos que tener todos. Que si las cifras no mejoran, nos tocará tomar medidas más drásticas en el mercado público de Valladolid. Un deshonroso quinto lugar ocupa el Departamento del Cesar en el país por los casos de desnutrición infantil. Según el reporte del Instituto Nacional de Salud. El Cesar es el quinto departamento de Colombia con más casos de desnutrición aguda, moderada y severa en menores de 5 años. Según el reporte del Instituto Nacional de Salud correspondiente a los cinco primeros meses de 2020. En Colombia entre enero y mayo de 2020 se han registrado 4.798 casos de desnutrición aguda, moderada y severa en menores de 5 años. De acuerdo con el reporte oficial en 2016 fueron 2.042 casos. En 2017 la cifra aumentó a 3.557 casos. En 2018 continuó la tendencia alcista alcanzando los 5.085 casos. Y en 2019 el número de casos de desnutrición infantil llegó a 6.245. En cuanto al reporte de casos de 2020, Bogotá lidera el ranking con 766 casos. Seguido de La Guajira con 443. En tercer lugar está Antioquia con 354 casos. En el cuarto puesto se ubica Cundinamarca con 268 y Cesar en el quinto lugar con 245 casos de desnutrición. Con menos casos están los departamentos costeños Córdoba 161, Magdalena 142, Atlántico 84, Bolívar 73 y Sucre 48 casos. Santa Marta y Cartagena se miden por fuera de sus departamentos y reportan 23 casos respectivamente. Según el Instituto Nacional de Salud, este es un informe descriptivo, retrospectivo, el cual caracteriza la situación epidemiológica de la desnutrición aguda, moderada y severa en menores de 5 años. La población en estudio fueron los casos notificados al sistema de vigilancia epidemiológica CIVIGILA a periodo epidemiológico 5 de 2020. Las autoridades están investigando el caso de la muerte de una persona en la vereda de Las Casitas aquí en Valledupar. Un hombre de 22 años muerto y un niño de un año y dos meses de nacido herido fue el saldo de un atentado a balas que se registró siendo las 10 y 45 de la noche del miércoles 12 de agosto en la vereda de Las Casitas, jurisdicción del municipio de Valledupar. Cuentan testigos que hombres motorizados llegaron hasta la vivienda del Hoyos Ciso y acabaron con su vida. Esta persona fue identificada como Yesid Herrera Padilla, quien además presentaba anotaciones judiciales por los delitos de exorción, porte de estupefacientes y hurto en hechos ocurridos en Barranquilla y Ciénaga Magdalena en los años 2016 y 2018. Entre tanto, las autoridades reportaron que la víctima se encontraba junto a su hijo cuando fue abordado por desconocidos y le propinaron cuatro impactos de bala en su rostro y toras, los cuales cegaron su vida. Uno de esos proyectiles alcanzó a herir al menor en la parte del glúteo y cadera, con orificio de entrada y salida. El niño se encuentra fuera de peligro y se recupera en una clínica de la ciudad de Valledupar. La inspección técnica del cadáver la realizó el personal del CTI de la Fiscalía. Continuamos hablando de noticias del sur del departamento del CESA en San Alberto. En este municipio, un hombre tomó la fatal decisión de quitarse la vida. Consternados y sorprendidos quedaron familiares de un joven identificado como Luis Miguel Valero Contreras, de 22 años de edad, al llegar a la casa y ver una escena trágica. Su cuerpo colgaba en la vivienda donde residía, donde había quedado solo, desde las 4 y 15 de la tarde. Al regresar sus familiares a las 6, lo hallaron suspendido y sin signos vitales. Se desconocen las causas por las cuales el joven tomó la fatal decisión de quitarse la vida. Sin embargo, las autoridades realizan las investigaciones. El CTI de la Fiscalía estuvo en el lugar y realizó una inspección técnica y levantamiento del cadáver. Posteriormente, lo trasladaron hasta la morgue de medicina legal para los actos urgentes. El artista plástico, Valdot, realizará una nueva exposición pictórica para mostrar sus creaciones en esta cuarentena. Ubaldo Antonio Torres Rodríguez, también conocido por su nombre artístico como Valdot, inauguró su nueva exposición urbana que lleva por nombre Esperanza de Colores. Según relató el artista, son alrededor de 30 obras en la técnica acrílico y óleo sobre lienzo, las cuales están ubicadas alrededor de su taller en la carrera 19C, número 1043, frente al Monumento Los Poporos, a la vista de los transeúntes que circulan por el lugar. Los invito esta vez, desde mi taller, les habla Valdot, a la gran exposición urbana La Esperanza de Colores, aquí en mi casa, en mi taller, frente a Los Poporos, para que disfruten de una exposición en la pandemia. El objetivo principal de Valdot consiste en que los habitantes se olviden por un instante de la pandemia y liberen todo ese estrés provocado por el coronavirus mientras observan sus obras. La exposición la podrán disfrutar en el horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde hasta el próximo viernes 14 de agosto. En el RTA Noticias una pausa de comerciales y ya volvemos con más información. Somos La Respuesta. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Estimado comerciante, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar te invita formalmente a mantener vigente tu matrícula mercantil. Los artículos 19, 31 y 33 del Código de Comercio ha señalado la obligación de toda persona natural o jurídica que realice actividades mercantiles a matricularse y a mantener vigente su matrícula renovándola anualmente dentro de los tres primeros meses de cada año. Para esta oportunidad, el Gobierno Nacional expidió el decreto 434 del 2020 de caras a la pandemia y amplió el término de renovación hasta el 3 de julio del presente año. Ese término se encuentra ya vencido. La sanción por no cumplir con esta obligación legal puede llegar a 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sanción que impone la Superintendencia de Industria y Comercio. La Cámara de Comercio de Valledupar se apresta a remitir los listados de los morosos a este organismo de control y vigilancia. Apresúrate y renueva ya tu matrícula mercantil. La Cámara de Comercio de Valledupar Valledupar y Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. Muchas gracias. Llega la Superquincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 Superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Siempre fui una persona que confié bastante en Supergiros. Depositaba mi confianza en Supergiros. Hoy en día le agradezco porque yo soy una afortunada. Me gané 500 mil pesos. Le doy las gracias a Supergiros. Estoy lleno de felicidad. No lo quería creer sinceramente. Tener 500 mil pesos que me hacían falta. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en 20. Olímpica Estéreo. La emisora más escuchada de Colombia. Cambiamos por ti para cumplir tus sueños. Estudia desde casa y prepárate para el futuro. Instecom. Matrículas abiertas. Informes en 320-598-3578. Instecom. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Camelias. El nuevo proyecto urbanístico de Garbajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Garbajal y Soto. Acatando todos los protocolos de bioseguridad, la Contraloría de Valledupar retorna a sus actividades presenciales. A partir de este jueves 13 de agosto, la Contraloría de Valledupar levanta los términos procesales que fueron suspendidos desde el inicio de la emergencia económica, ecológica y social concernientes a jurisdicción coactiva, procesos de las oficinas de responsabilidad fiscal, participación ciudadana, control fiscal y de la oficina jurídica con los procesos disciplinarios que se encuentran en curso y demás peticiones que se adelantan. Esta información se dio a conocer mediante la resolución 0066 del 31 de julio de 2020, por la cual se adoptan medidas para el reintegro e inicio de funciones presenciales en la Contraloría del municipio de Valledupar y se implementa nuevo horario de funcionamiento y atención presencial. El Ente de Control Fiscal del municipio cuenta con las medidas necesarias para iniciar la prestación de servicio, contando con los elementos para ofrecer a sus funcionarios, contratistas y usuarios la protección requerida para el regreso a las instalaciones, obedeciendo al distanciamiento social, lavado de manos y cada una de las excepciones contempladas por el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta además que el protocolo fue evaluado y aprobado por la Secretaría de Gobierno Municipal. A partir de hoy jueves, el horario quedó establecido de la siguiente manera. Horario especial de funcionamiento de 8 de la mañana a 2 de la tarde y el horario de atención al público de 9 de la mañana a 11 de la noche. Cabe aclarar que el horario de atención al público está supeditado a los casos exclusivos que no puedan ser manejados por los medios virtuales dispuestos por el Ente de Control. Las diligencias personales serán programadas con un día de anterioridad a través del celular 315-760-9594 o en el correo electrónico despacho arroba contraloría valledupar punto got punto co especificando la atención que requiere. Los trabajadores del IDREC parece que no tuviesen padrino o por lo menos alguien que responda por ellos en materia económica y laboral, puesto que ya son 23 meses los que les adeudan de salarios. Ellos siguen protestando, pero el gobierno no los escucha. Esta es su nueva protesta. Estamos acá reunidos los funcionarios del Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar porque ya son muchos los llamados que hemos hecho los plantones y es mucha la indiferencia que hemos tenido para resolver la situación de nuestra institución y por ende de 33 funcionarios. Somos cabezas madre de familia, 33 familias que dependen en la gran mayoría de nuestros salarios. Por Dios, pasó una administración, viene la otra administración y no tenemos ninguna solución. Ante esa indiferencia y ante la indiferencia de los congresistas que tampoco han tenido a bien apersonarse de la situación de esta institución de 50 años de existencia que ha prestado unos excelentes servicios en todo el departamento y está al momento con la zona de nuestra institución lamentablemente. En estos momentos hemos hecho tantos llamados a la administración departamental que ya ante su indiferencia no lo hacemos a ellos. Lo estamos haciendo al gobierno nacional, al señor presidente y al ministro de Protección Social tocándole su parte humana y que por favor le busquen una sabia solución. Son 23 meses de salario y ya nosotros no aguantamos más. Por favor, señor presidente, la mano en el corazón y una pronta solución. Esa es la situación que viven los trabajadores de la IDREC en nuestro departamento. Ojalá, el gobierno nacional Iván Duque Márquez, el ministro de Salud, les presten atención para que puedan solventar su situación económica y por lo menos se les pueda girar algo de dinero, de ese dinero que se le adeuda por los salarios prestados durante más de 23 meses. Son casi dos años ya trabajando sin salario allí en el Instituto Departamental de Rehabilitación de la IDREC. Nosotros terminamos por hoy esta emisión. Volveremos mañana con más noticias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.